¿Un año ya? ¿Un hueso? ¿Un hueso? Bueno, partió la toqueta. Somos hospital. Estamos tocando los tres, solo. El otro Julián y yo. Y esta hoja se llama Derat. El otro Julián y yo. 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¿Qué le pasa a este canal? ¡Ahhh! ¡No me pones! ¡No me pones! Bueno, la pregunta... ¿A quién le gusta el Grinday? ¡A mí! ¿Y ahora te vas dedicado a ti? ¿A quién le gusta el Grinday? Se llama, déjame la erradicación del pop para que sea una realidad. ¡No me pones! ¡No me pones! ¡No me pones! ¡No me pones las honradas! ¡No te vas dar! ¡Suscríbete al canal!